Hola, buenas noches, Javier. Vaya dos imágenes demoledoras. Te vemos a ti saludando al rey ayer en ese homenaje en recuerdo de Gregorio Ordóñez, el mismo día en que vemos al PSOE pactando con los proetarras. La verdad es que, ¿dónde quedan esas promesas incumplidas de Sánchez? Bueno, estamos viviendo un momento de estafa, ¿no? Lo que es real es todo lo que estamos viviendo en la semana del 25 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, porque el día del hecho del asesinato es el 23, que vamos a inaugurar una exposición en San Sebastián, pero que el propio Su Majestad el Rey, ayer día de San Sebastián, un día muy emblemático para nosotros. Y también para Gregorio Ordóñez, porque hace 25 años le estaban nombrando candidata a la alcaldía de San Sebastián, siendo en la cabeza de todas las encuestas y siendo a ser futuro alcalde de la ciudad, celebró con José María Aznar aquel nombramiento con Jaime Mayurabeza en una tamborrada con unas fotos históricas. Pues resulta que en ese día, cuando entonces estábamos todos juntos los constitucionalistas, y el Partido Popular y el Partido Socialista en Iscadi juntos trabajaban y juntos les asesinaban, resulta que 25 años más tarde, y lo único que ha cambiado es que el Partido Socialista ha decidido irse con los revolucionarios, con los terroristas, con los independentistas, y con los que secundan el proyecto de ETA, el proyecto originario de ETA, que era la ruptura de España, y que hoy tienen como gran aliado al presidente del gobierno de España y al Partido Socialista, antiguamente llamado Obrero y Español. Es muy doloroso. Román, te veíamos en esas imágenes de ayer con la viuda, la hermana, el hijo de Gregorio Ordóñez, además de otras personas como Jaime Mayor Oreja o como María Sanjil. ¿Cómo se les queda el alma al ver que de poco ha servido toda esa sangre derramada? Bueno, pensamos que de poco no ha servido, ¿no? Si no hubiéramos tirado la toalla. O sea, nosotros no vamos a cejar en la lucha de poner en valor lo que eran las libertades y la otra forma de hacer política, ¿no? Quizás él que inventó ese concepto tan moderno de la transversalidad política fue Gregorio Ordóñez, que siendo líder del Partido Popular en Guipúzcoa y siendo líder del Partido Popular en San Sebastián, la capital de provincia probablemente más nacionalista y más adversa de todo el País Vasco y de España, pues él consiguió, a base de un entendimiento y una forma de hacer el servicio público al ciudadano, consiguió tener en las encuestas una intención de voto superior al 25% y convertir al Partido Popular en la primera fuerza de San Sebastián, ¿no? Bueno, su ejemplo, su valor ha servido para muchas cosas y ha servido para que luego hubiera…, empezara un cambio con su asesinato, un cambio en la sociedad civil, porque el primer asesinato, lo que supuso un revulsivo muy grande en la sociedad civil vasca fue de Gregorio Ordóñez, que culminó con el espíritu de Erma, que fue ya una explosión nacional en toda España, con aquellas 48 horas de revolución social que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Pero obviamente lo que nos produce enorme tristeza es que compañeros políticos de viaje desde la discrepancia, porque obviamente lo bonito de la democracia es la convivencia y la discrepancia, como eran los miembros del Partido Socialista, que también fueron asesinados en aquella época, un año más tarde, Fernando Mújica. En este momento, hablando en claro, se están mirando en las tundas de todos ellos el presidente del Gobierno y su partido para poder tener un proyecto de Gobierno blanqueando, tactando y haciendo cesiones políticas importantes al ideario y al argumentario de ETA, porque lo que dice la ministra portavoz hoy de que son números, bueno, si son números de muertos, son números de 300 casos sin resolver, son números de acercamientos de presos y son un número lo que están haciendo de intentar tapar el terrorismo de la manera tan bochornosa que lo están haciendo y que la historia con más perspectiva les jugará como se merecen. Está claro, Román, que los terroristas de ETA le tenían miedo a Gregorio Ordóñez, le tenían miedo porque era un hombre valiente, que no se callaba a pesar de las amenazas, que no les temía, que sin lugar a dudas se hubiera convertido en el próximo alcalde de San Sebastián. Políticamente le temían, pero sobre todo temían lo que él representaba. Quisieron asesinar a un símbolo, pues como años después sería Miguel Ángel Blanco, ¿no? Sí, eso es. Gregorio Ordóñez se lo asesinó porque iba a ser alcalde de San Sebastián, es un crimen electoral, claramente. O sea, los socios de Pedro Sánchez, cuando alguien les iba a ganar en las elecciones, mataban. Esos son los socios que están hoy en el regal de España, porque la abstención fue activa y pactada. Recordemos que en caso de que hubiera habido un panallazo, Bildu se prestó a poner todos los sí que hicieran falta en la votación para garantizar que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno, lo que demuestra que Pedro Sánchez ha negociado hasta el final, como demuestra el Gobierno de Navarra y como demuestran los presupuestos de Navarra. ETA asesinó a Gregorio Ordóñez porque no sabía, en política no aceptaba la derrota y su forma de hacer política era con los 9 milímetros para Bellum y la goma 2. Esa es la realidad. Y ese ejemplo hay que mantenerlo vivo, porque ahora que están tan estupendos con qué hay que enseñar a los niños si no hay que enseñar a los niños, a los niños le están manipulando y mintiendo, desde el acuerdo con el socialismo, el nacionalismo vasco, para contarles una versión de la historia de Euskadi absolutamente falsa, en la que había dos bandos que se enfrentaron. No había dos bandos, había víctimas y victimarios. Las víctimas no escogían ser victimarios, los asesinos sí escogían asesinar. Esos son los socios que tiene Pedro Sánchez en el Gobierno y esos son los que están intentando gestionar el discurso. Gregorio Ordóñez le tenían pavor porque él fue el primero en decir cosas tan originales como que con los presos de ETA lo único que se podía negociar era el color de los barrotes. Román, un último detalle. Ayer Vox presentaba una proposición en el Congreso de los Diputados para ilegalizar a los partidos separatistas y proletarras. ¿Tú crees que algún día veremos la ilegalización de esas formaciones que propongan la destrucción de nuestro país o que no condenan la violencia o incluso la amparan? Vamos a ver, sería lógico que así fuera, ¿no? En Alemania los partidos independentistas o que no crean la unidad y la Constitución de Alemania, donde no se permiten juramentos tan imbéciles como si se aceptan en el Parlamento Español, que al final solo falta jurar por el Znupi la Constitución, están ilegalizados. Yo creo que debería de llegar, pero en este sentido yo confío en que la nueva derecha española, prostituida fundamentalmente por Vox y por el nuevo Partido Popular, que sé que ha pasado página de esa historia negra que ha sido Mariano Rajoy, sabía ser de Santa María y compañía, sí empiecen a hacer políticas activas de recuperación y de regeneración política porque son necesarias. Ahí es una gestación del rey valorada enormemente el impulso cívico que fundaciones como la Gregorio Ordoñez estamos haciendo para desde la sociedad civil mantener la llama de lo verdaderamente válido, legal y leal que es lo que construye un país. Y esto pase porque, entre otras cosas, de la misma manera que se está otorgando blanqueamiento y derechos políticos a los terroristas, y además hay que ampararlos, acogerlos y se les homanejea, a los más de 200.000 vascos que vivimos en el exilio por culpa del terrorismo nacionalista vasco, no se nos han restituido nuestros derechos civiles como poder volver a votar en las elecciones del país vasco en que no vivamos allá. Algo que obviamente alteraría profundamente el mapa político vasco. Un proyecto de ley que Antonio Basagoiti, cuando fue presidente del Partido Popular, tenía completo y escrito, y que Soraya Sánchez de Santa María y Mariano Rajoy teniendo la mayoría absoluta en el Congreso, no quisieron sacar adelante. Pero realmente la historia del país vasco, incluso la historia del gobierno del PSOE, sería distinta, porque la representatividad que tendrían las fuerzas independentistas y terroristas de Euskadi tan importantes para consolidar el gobierno de Pedro Sánchez, si los vascos del exilio pudiéramos votar en Euskadi, haríamos que el resultado electoral de esa comunidad de Euskadi fuera diferente. Recordemos que el domingo por la noche el Partido Nacionalista Vasco tenía siete escaños, y cuando se contaron los votos de los vascos no residentes, el Partido Nacionalista Vasco tuvo seis, y el Partido Popular, a través de Edea Fanjul, consiguió el escáñiz Vizcaya. Esa es una realidad política, una alteración política que existe hoy en nuestra realidad constitucional, y que solo desde la política se puede resolver, y por eso iniciativas como la de ayer de Vox, yo creo que son iniciativas plausibles. Román Zendoia, amigo personal de Gregorio Ordoñez, gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables, y gracias por mantener esta conversación que tú y yo venimos manteniendo todos los años, por estas fechas, ya desde hace unos cuantos. Sí, muchísimas gracias a vosotros, y el jueves estaremos ya en San Sebastián, inaugurando una exposición maravillosa, que luego vendrá a Madrid, y la vamos a llevar al Parlamento Europeo, para que en Bruselas sigan una versión distinta de la que los Puigdemont y compañía están contando allí, y vamos a seguir haciendo el sábado tres actos importantes para recordar y mantener viva la llama y el ejemplo de un político ejemplar como fue Gregorio Ordoñez. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Román Zendoia, por ayudarnos a mantener viva esa imagen de Gregorio Ordoñez. Muy buenas noches.